¿Hace frio verdad? ¡Hey! Contashaos, ¿cómo están? Me llamo Tony y hoy estamos aquí en un nuevo video. Bienvenidos una vez más a Galindenses. ¡Alindenses! ¡Alindenses! Ya, pongan delitos. Bueno, pues bienvenidos una vez más aquí a su canal de vlogs Galindenses, pero esta vez el canal no va a ser de vlogs. Esta vez vamos a jugar Pokémon Go, algo que mucha gente me ha pedido. Bueno, algo que mucha gente me ha pedido, entonces vamos a buscar aquí. Vamos a jugar Pokémon Go. Antes que nada, bueno, yo no conozco mucho Pokémon Go, así que les voy a enseñar mis Pokémones. Oye, ¿estamos en agosto o qué? ¿Qué? ¿Estamos en agosto o qué? Ah, no, no estamos en agosto. Entonces, ¿por qué estás jugando Pokémon Go? Si ya pasó de moda. Bueno, ya pasó de moda. ¡Ya pasó de moda! Ya, adiós Pokémon Go, ya pasó. Ahora estamos en octubre. ¿Puedes? ¿Puedes cortar tantito, por favor? ¿Qué? O sea, ¿qué te pasa? Dije que lo lanzaras, pero no tan fuerte. O sea, a ver cómo quedó. ¡Ve esto! ¿Cómo quieres que haga un juego de Pokémon Go así? ¿Qué te pasa? ¿Y qué vas a hacer al respecto? Ah, sí, pues tú... Tú tienes unas cejas enormes. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tú eres un cejón, cejón. Pero esa palabra ni existe. Aparte, tener las cejas así es bueno. Y sexy. ¿Ah, sí? ¿Quién te dijo eso? ¿Tu mamá? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tu mamá te dijo eso? ¿Sí o no? Oye, con mamá no te metas, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer al respecto, cejón? Oigan, ¿esto no era una fiesta? Yo pensé que era una fiesta. Tienes razón. Lo siento. Sí, yo también. Lo siento. Mira, ¿sabes qué? Continuamos con el video, ¿qué? Continuamos con el video. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vamos a seguir con eso? Pues sí. O sea, ya me cansé. Si no quieres, ahí está la salida. ¿Cuál salida? ¡Estabas en un parque! Bueno, pues al menos entendiste el punto. Si no quieres, lárgate. Pues al parecer tu canal vale más que nuestra amistad. Así que mejor yo me voy. Creí que era obvio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vamos a entrar aquí? A ver qué haces sin tu cámara. Oye, espera. Y si mejor lo dejo, de todas maneras, esa cámara nada más cuesta como 100 dólares. Me puedo comprar otra. Da igual y vuelva a ver tus fotos en la bañera. ¿Cuáles fotos en la... Las fotos en la bañera. ¡Alto! ¡Dame mi cámara! ¡Fuca! ¡Fuca! ¡Gracias! ¿Y ahora a dónde se metió? Creo que necesito ayuda ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Oye, necesito que me hagas un favor con José Está fuera de control, ya me quitó la cámara Sí, pero espera, es que estoy un poco ocupado No puedo ir Ah, estás ocupado ¿Y qué estás haciendo? Porque ahorita yo te vi y no estaba haciendo nada Pues tengo que ir a Tengo que Tengo que ir a hacer una cosa Allá Bueno Suerte con Con eso Bueno, solo somos tú y yo, Tony Pero necesito entrenarme Esa cámara será Bueno, en realidad ya es mía Pero Va a volver a ser mía Gracias J上面 Vamos a ver ¡José! Al fin un digno oponente Nuestra batalla será legendaria He practicado y ahora sé mejor que nadie Sé correr como Naruto No es suficiente Te dije que no podrás conmigo ¿Qué vas a hacer ahora? Te he vuelto a ganar ¡Avulfader! ¿Qué vas a hacer esto al respecto? Muchas gracias ¿Dónde está mi cámara? No sé